Zacarías Irún y este desafuero que según su abogado defensor todavía no es tal porque él apeló. Así que hasta que no se defina eso, él dice que no todo está dicho. Ricardo Preda, defensor del senador Javier Zacarías, dice que el desafuero resuelto el jueves por unanimidad de 37 votos por la Cámara de Senadores de su defendido todavía no está firme debido a que la apelación presentada por él ante la Cámara de Apelaciones contra el pedido del juez de la causa aún no fue resuelta. De todas formas, admitió que el propio senador Cartista había pedido su desafuero a pesar de haber expresado en una nota ante la Comisión Permanente el mismo argumento de la no resolución de su apelación. Tanto el senador Cartista como su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este, destituida el jueves pasado por la Cámara de Diputados luego del dictamen de la interventora Carolina Llanes, enfrentan una investigación fiscal, por supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública, además de otros delitos. La Cámara en este caso decidió tratar y no solamente la decisión no estaba firme, sino además se obvió el procedimiento realizado por la Cámara de Senadores en otros casos, que es que todo pedido es derivada a la Comisión de Legislación, perdón, de Constitucionales. Ahí estudian el expediente, luego le remiten, le convocan a la persona afectada para que éste ejerza su defensa y luego ahí emite un dictamen que es planteado al Pleno y el Pleno decide el desafuero o no. Este procedimiento no se dio en este caso, independientemente de ello, mi cliente, el doctor Zacarías Hirum, decidió renunciar a los fueros ya conociendo que justamente este es uno de los casos donde las reglas del juego no se están cumpliendo. El Senado estudió algo que no estaba firme y bueno, en realidad la posibilidad de ser convocada a una audiencia depende de si se queda firme la decisión del juzgado.